I-I-I-I-O Hola amigos, concho su madre Ayudándome está mi autoinvitada especial y asistente Kim POSIBLEEE Ayudándome está mi asistente MAHWELL Jejeje ¿Cómo te va? Pues... Así es, Kim Y el tema de hoy es... SEXO Lo primero que necesitamos es algo para violar SIS TRA Shhh En este ecosistema se puede apreciar a las pelotas de básquetbol o Remotidis de Portemius En su hábitat natural Botando en la cancha durante su tiempo de apareamiento Cualquier disturbio sería un problema para su reproducción Pero parece que esta no va a tener tanta suerte Una pelota de Murando sola No sabe que en un momento será atacado por el Abuelopus pervertilus También conocido como Tío Grampa Y su asistente Kim Mabei Como se llame En fin, este es un YouTube Pop así que continuemos Lo tengo Ahora tenemos que violar a la especie Tapate la bichura Lista para el sexo ¿Usaremos esto? No, es demasiado groso Usaremos esto ¿Y qué crees que hay dentro de la pelota? ¿Aire? No Ay, azucaritas ¿Qué más crees que hay aquí adentro? Ahm Ay, ¿Qué tal es grilling? Oh, cool Una salchicha al grilling ¿Qué más crees que encontraremos adentro? No lo sé Te equivocaste ¿Acaso eso es lo que creo que es? Me parece que te equivocaste Tío, gran ¡DAD! Pensé que este era un programa de comida Paradójane No lo sé como shit No lo sé No lo sé